Si tú me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber Y tú y bien, una señal me vas a dar Y sana dame una señal chiquita, ay mi hijita que sepa que te gusto Oh sí, y sana dame una señal chiquita, ay mi hijita que tú también me amas, ay sí Si no te gusto, no me digas nada, que en tu silencio me diga todo Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará Para saber que me amará Y sana dame una señal chiquita, ay mi hijita que sepa que te gusto Oh sí, y sana dame una señal chiquita, oh mi vida que tú también me amas, así Y sana dame una señal chiquita, ay mi hijita que sepa que me quieres Oh sí, y sana dame una señal chiquita, ay mi hijita que tú también me amas, así Y sana dame una señal chiquita, ay mi hijita que sepa que te gusto, no me amas, así Y sana dame una señal chiquita, ay mi hijita que sepa que te gusto, no me amas, así Y sana dame una señal chiquita, ay mi hijita que tú también me amas, así Tuscríbete al canal Y sana dame una señal chiquita